¿Ustedes creen que necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo, mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque no, tan, tan, tan grande, no. Entra y tan carne es rico, porque incluso a muchos hombres también les gusta. ¿No es cierto, mis amores, mis preciosos hombres que están ahí? Cuéntenle a las chicas que muchos de ustedes, que les gustan las mujeres, entran en carne. Así que confiésenlo, pero extra, extra large, así tan, 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 tan grande, de repente no es sano. Entonces no es bueno, ¿ya? Es por eso se los digo. Y porque van a tener más éxito con los muchachos.